...exteriores. Compañeros y compañeras, en este momento queremos dar paso a la conferencia del agente del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia, el profesor, historiador, embajador Samuel Moncada, que nos presentará imperialismo, monroísmo y la cuestión de la Guayana Ezequiel. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes, un honor estar aquí cerrando este evento, a las altas autoridades, a todos los compañeros que han venido de todas partes, a la juventud militar, compañeras y compañeros, todos un honor estar por acá. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más rápido posible, yo sé que todos estamos ocupados y que tengo además mucho material que entregarles hoy. Hoy se cumplen, exactamente hoy, 200 años del día en que James Monroe, presidente de Estados Unidos, dijo en el Congreso de Estados Unidos lo que se conoce hoy como Doctrina Monroe. Y desde esa época, antes de esa época, como ustedes verán, hasta hoy, hemos vivido un modo en que la potencia del norte, la república de los Estados Unidos de América, se ha comportado con respecto primero a sus propios pobladores, estamos hablando de los esclavos, ¿verdad? Con respecto a sus primeros vecinos, los pueblos indígenas de América del Norte, después con respecto a sus segundos vecinos, los países independientes, como México, que vivían, que estaban cerca de ellos cuando se iban expandiendo, y luego el Centroamérica, y luego Suramérica, y ahora el mundo. Tenemos un país que tiene 800 bases militares en todo el mundo, que cerca China, que cerca Irán, cerca Rusia, cerca a nosotros en Venezuela, 800 bases militares, un país que en 242 años de historia, desde 1776, que se fundó, se creó, con la Declaración de Independencia, hasta hoy, en 242 años de historia, ha tenido solo 17 años de paz. 17 años de paz en 242 años de historia. 800 bases militares. La historia de las intervenciones de Estados Unidos en el mundo, 400, más de 400 intervenciones de Estados Unidos militares, violentas, en el mundo. En el mundo. En América Latina son más de 100. ¿Qué pasa con esta república? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la doctrina Monroe nos va a ayudar a entender un poco cómo funciona eso. Primero, ¿qué es la doctrina Monroe? Lo que voy a tratar de explicar, para que vean a dónde voy, es qué es la doctrina Monroe, cómo se relaciona eso con una práctica en el gobierno de Estados Unidos, luego, qué efecto tiene eso en el siglo XIX, con el Imperio Británico, donde aparece la rivalidad del Imperio Británico. ¿Y por qué el Imperio Británico? Porque fue el que nos despojó del territorio del Ezequivo. Voy a pasar entonces a Venezuela y el Imperio Británico. Luego, al final del siglo XIX, cuando nos despojan del territorio, y cómo la doctrina Monroe entra a Venezuela con una violencia que nunca habíamos imaginado, y luego saltaré, porque no voy a hacer una historia de 200 años completo, al final del siglo XX y comienzos del XXI, hoy, y cómo esa doctrina Monroe hoy se relaciona con Venezuela y con el tema de la Guayana Ezequiva. O sea, eso es lo que quiero decir, para entender cuál es la importancia y el peligro que corremos hoy con respecto. ¿Qué es la doctrina Monroe? Mire, primero, es una ideología. No es ninguna doctrina, la gente cree que es una doctrina jurídica, un principio internacional, no, no, nada de eso, es una ideología. O sea, incluso, los propios estadounidenses dicen, es una doctrina jurídica, pero como decía un senador norteamericano, Henry Cabot Lodge, en 1912, él decía, mire, es una doctrina jurídica porque nosotros decimos que es, y porque ustedes la obedecen, porque nosotros le decimos que la obedezcan. No porque sea doctrina jurídica, sino sin nuestra fuerza, no sería nada. Solo es importante porque nosotros le decimos que tienen que obedecerla. Es nuestro poder lo que lo convierte en doctrina. Entonces, la palabra doctrina, y le queda grande, es realmente una ideología supremacista, una ideología que lo que dice es que los Estados Unidos tienen la facultad, la autoridad, el poder de gobernar el continente, que el continente americano es de ellos. Esta doctrina luego crece hacia el mundo, pero básicamente es que Estados Unidos justifica su dominio sobre el resto del continente. Primero lo justificó, como vamos a ver, por razones de seguridad, no quiero que los europeos me amenacen, pero luego aparecerán otras razones, que es lo que quiero decir ahora, antes de explicar históricamente. ¿Qué es la doctrina Monroe? Aparentemente es no a los colonialismos europeos, no queremos que Europa se meta en América, eso al principio, pero hay más. ¿Qué más? Viene no de Monroe, viene de la sociedad norteamericana. Lo que quiero que entendamos esto es que hay factores en la historia y en la sociedad norteamericana que son muy peligrosos y que todavía están presentes y que hacen que lo que se llama doctrina Monroe sea mucho más que eso, una ideología de dominio supremacista, racista también. ¿Qué factor? Por ejemplo, la sociedad norteamericana cree, y no ahora, desde incluso antes de la independencia, que están escogidos por Dios, tienen una misión en el mundo, se llama el providencialismo, la predestinación teológica, ellos creen que Dios les dio una misión en el mundo, se lo creen. Y dicen, nuestro papel en el mundo es llevar la conversión al cristianismo, y traer la civilización a los salvajes, llevar la verdad al mundo, pero nuestro papel también es llevar la libertad, ellos lo creen. Luego ellos también creen, el providencialismo es uno, Dios nos escogió para esto, somos el pueblo elegido. Luego dicen también, miren, nuestra raza, estoy hablando del racismo puro y duro, que hoy quizás nadie habla así, pero se hablaba en esa época, la raza anglosajona es superior, nosotros, nuestra casta, nuestra raza, nuestro grupo étnico, más racial, ellos hablaban de físico, somos superiores a todas las otras razas del mundo, pero así lo dicen, no nada más a los africanos, a los indígenas, también a los españoles, a los franceses, a los alemanes, los que creen en europeos que se salvan, no, no se salvan, también ellos creen que son superiores a los europeos, a los rusos, a los africanos, a los asiáticos, lo creen, y por eso tenemos una misión en el mundo, y la misión es que tenemos que civilizar al mundo, eso en la época colonial de Estados Unidos se llamaba, la ciudad sobre la colina, somos la nueva Jerusalén, somos una nueva cristiandad, somos más puros, somos mejores, eso es antes de la independencia, y, tenemos la misión de expandirnos para mejorar el mundo con nuestras instituciones superiores, esa cultura está ahí, entonces antes de que Monroe dijera nada, hay ejemplos como, por ejemplo, cuando se crea la república, y ahí sí creo que podemos entrar en la primera lámina, América Latina, o América entera, antes de las independencias, fue conquistada por monarquías europeas, monarquías europeas colonialistas, racistas, etcétera, conquistaron los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses, tomaron todo el continente, aplastaron a los pueblos indígenas, destruyeron civilizaciones enteras, reformaron y crearon nuevas sociedades, trajeron esclavos de África, y, a final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, aparece con las ideas de la ilustración, de la libertad, etcétera, la idea de que todas estas monarquías son el oscurantismo europeo, ellos son el latrazo, la podredumbre, de la decadencia, la oscuridad, y que aparece una nueva manera de organizar el mundo y del poder, que es la república. Entonces, la república, en oposición a la monarquía, representa la libertad, porque el soberano, el rey, es uno solo, que es el soberano, el solo, sobre el pueblo, no, no, la república dice, el soberano es el pueblo, la monarquía dice, hay castas, y hay aristocracias, y hay varones, duques, condesas, sangre azul, no, no, la república dice, todos somos iguales, ante la ley, el soberano es el pueblo, todos somos iguales, la república, lo que significa es eso, la cosa pública, que es el poder, la república dice, no, es la libertad, el otro dice, es la palabra de la tiranía del monarca, dice la monarquía, la república dice, no, es una constitución, es una ley para todos igual, la república aparece a los ojos del mundo, y sobre todo en América, como la salvación frente a la monarquía, la primera república es esa, que están viendo ahí, la república del norte, en ese ovo a lo que están viendo ahí, las trece colonias, anglosajonas, norteamericanas, inglesas, se independizan de la monarquía oscurantista británica, Gran Bretaña, Reino Unido, es lo mismo, Inglaterra, dice uno coloquialmente en español, ¿verdad? Pero es la Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, y estas trece colonias, crean una república, con una constitución, y para nosotros, fue una maravilla, nos deslumbramos, dijimos, mira, una constitución, la declaración de independencia de Estados Unidos, dice, porque creemos que todos los hombres son iguales, a todos los seres humanos, que ellos decían hombres, no decían hombres y mujeres como hoy, somos iguales, y tenemos el derecho a la búsqueda, a la felicidad, son palabras maravillosas, la igualdad del ser humano, y nosotros decimos, queremos ese modelo en el sur de América, las colonias españolas, las colonias portuguesas, sobre todo las españolas primeras, queremos una república, queremos igualdad, soberanía, libertad, ¿verdad? y nos copiamos el modelo, porque las repúblicas del sur, tienen presidencia, constitución, poder judicial, congreso, no los copiamos porque queremos ese modelo, la libertad, entonces la idea era, dos modelos, las monarquías decadentes, las repúblicas libertarias, igualitarias, el progreso, la luz, la educación popular, etcétera, y pensábamos que éramos hermanos, que esta república del norte grande, que estaba creciendo, aunque ahí es muy pequeña todavía, no tenía ni dos millones de habitantes, iba a ser hermanada con las repúblicas del sur, en la lucha por la independencia, contra las monarquías, e íbamos a crear una gran alianza de repúblicas, en todo el continente, el continente de la libertad, el continente de las repúblicas, el continente de la alianza, donde todos luchamos contra la opresión europea, esa era la idea de muchos, muchos pensadores, en el norte y en el sur, más en el sur sobre todo, pero en el sur, así como iba a haber una gran república del norte, la idea de los libertadores del sur, sobre todo estoy hablando de los libertadores, Bolívar, Miranda, los primeros, ¿verdad? Era una gran república del sur, una, una sola, toda la colonia española, la imperio español, se iba a transformar en una gigantesca república, poderosísima, que iba a ser equivalente a su par en el norte, y iba a ser una alianza de república del sur y la república del norte, frente a Europa, pero lamentablemente, en el sur, ese proyecto fracasó, las repúblicas se dividieron, la nueva España se partió en pedazos, en Centroamérica, en múltiples países, nosotros, la gran Colombia, que es este mapa que estamos viendo acá, esa unidad, que se ve hasta el Esequibo, por cierto, un mapa de 1827, está Ecuador, está Panamá, está Nueva Granada, que hoy se llama Colombia, nosotros decimos hoy Gran Colombia, para diferenciarla, pero en aquel momento era Colombia, y se acabó, Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, Panamá, un gran país, y hacia el sur otros también, el Río de la Plata, se esperaba que fuera un gran país, Brasil, que nace como monarquía, se esperaba que luego iba a ser una gran república, grandes repúblicas poderosas, libres, soberanas, ese es el proyecto de los libertadores, y el proyecto bolivariano, Simón Bolívar creía exactamente, una gran república, gigante, poderosa, que no va a ser, que va a expandir la libertad al mundo, también creía Bolívar expandir la libertad al mundo, Bolívar creía que había que llevar la libertad a Cuba, por ejemplo, que no debería haber colonias españolas en ningún lugar de América, ese es el proyecto, esa es la esperanza, esa es la imagen, pero que pasa en la República del Norte, en la República del Norte, aparece, desde antes de Monroe, estoy diciendo, Thomas Jefferson, por ejemplo, el que escribió la declaración de independencia, dice, 1804, 20 años antes de Monroe, dice, es que, nosotros somos el hemisferio de la libertad, pero, esta república tiene un hemisferio para sí misma, él está pensando, que la república de los Estados Unidos, tiene un hemisferio que es todo el continente, para los Estados Unidos, eso es lo que él está pensando, y luego dice, estas colonias españolas son débiles, y tiene la teoría de la fruta madura, que está a punto de caer del árbol, y dice, la primera fruta madura que nos interesa es Cuba, y está diciendo, en 1804, Cuba tiene que ser nuestra, debemos conquistar Cuba, y esta no se parece a lo que yo estoy contando, lo conté antes, ¿verdad? Esto no se parece a que, todos vamos a ser libres, todos vamos a ser iguales, él lo que está pensando es, cómo me expando en el territorio, y la república, si ven en el primer mapa, en el mapa anterior, esa orilla, en la costa atlántica, se va expandiendo luego, hacia todo el continente, compra territorio a Francia, compra territorio a España, y colinda luego con México, aquí estamos viendo, esta república se expande hacia la izquierda, hacia el oeste, ¿verdad? Le quita a los pueblos indígenas, todas sus tierras, compra, la Florida, que era española, se la compra a España, el centro, que era Luisiana, francés, se lo compra a Francia, y todas estas posesiones españolas, que dice ahí en inglés, en el amarillo, posesiones españolas, tiene la ambición de tomarlas. Entonces, cuando Monroe, en 1823, dice lo que dice, él lo que está diciendo es, no queremos colonización, esto es un documento, lo dijo en el Congreso, debemos por consiguiente, al candor y las amistosas relaciones existentes, entre los Estados Unidos, y esas potencias europeas, declarar que consideramos, cualquier intento, por su parte, de las potencias europeas, de extender su sistema, ¿cuál sistema? El sistema monárquico, decadente, a cualquier porción, de este hemisferio, de este continente, como peligroso, para nuestra paz y seguridad. La idea es que, todas esas monarquías decadentes, tienen que salir del hemisferio, tienen que salir del continente, y dice, vamos a respetar, las que ya existen, pero no queremos recolonización, no queremos nuevas colonizaciones, y los latinoamericanos, la República del Sur, dicen, sí, yo estoy de acuerdo, incluso en esa época, le proponen a Estados Unidos, mira, vamos a hacer una alianza de repúblicas, y Estados Unidos dice, no, es que con ustedes, no, o sea, yo tengo mi proyecto particular, ¿y cuál es ese proyecto? Vamos a ver la siguiente imagen, el proyecto particular, de la República de Estados Unidos, no es el bolivariano, no es expandir la libertad, las tropas venezolanas, llegaron hasta Perú, y se devolvieron, y dejaron a Perú libre, no tenían la ambición, de apropiarnos, llegaron a Bolivia, y se devolvieron, no queríamos que Bolivia, fuera gobernada de Caracas, o de Bogotá, a pesar de que queríamos una república, era la autodeterminación, de los pueblos, lo que estamos hablando nosotros, pero acá, hay que, lo que le dije a ustedes, los prejuicios, aparece ahora, en 1845, esas ideas estaban ahí, no fue que este señor las inventó, este señor, lo que pasa es que lo escribió muy bien, en un artículo, y todo el mundo lo cita de ahí en adelante, un periodista que se llama John O'Sullivan, en 1845, en un periódico, escribió un artículo que se llama Anexión, y él lo que dice es, hay un montón de texanos en Texas, en Texas se llamaba en esa época, un montón de norteamericanos entraron a Texas, y eso era México, y él dice, mira, México tiene un título, tiene derecho a esas tierras, pero esos títulos son viejos, y no sirven para nada, frente al vigor, y la fuerza, de esta cultura anglosajona que está entrando ahí, nosotros tenemos, un derecho que nos dio Dios, a tomar esos territorios, por la fuerza, porque somos más fuertes, y ese derecho a expandir, la civilización nuestra, que es superior, sobre estas razas inferiores, que son débiles, porque nosotros los anglosajones somos más fuertes, eso, se llama el destino manifiesto, que Dios nos dio, y con ese destino manifiesto, que de ahí en adelante, se llama el destino manifiesto, hasta hoy, Dios nos dio, y el cumplimiento de nuestro destino manifiesto, el que Dios nos dio, es extendernos por todo el continente, no México, todo el continente, que nos ha sido asignado, por la providencia, por Dios, para el desarrollo del gran experimento, de libertad, y autogobierno, es un derecho, como el de un árbol, a obtener el aire y la tierra, necesarios, para el pleno desarrollo, de sus capacidades, y el crecimiento, de lo que le está destinado, es decir, el derecho de ellos, es el derecho de la fuerza, como el de un árbol, que pide aire y tierra, los derechos de los demás, no cuentan, incluso ese artículo, si se lo puede leer, porque es muy corto, es muy bueno, porque dice, tiene que salir Inglaterra de Canadá, tiene que salir Inglaterra a las islas del Caribe, tiene que salir Francia del continente, todas esas islas, España tiene que salir, le tenemos que quitar hasta las islas Canarias, no nada más Cuba, las islas Canarias también se las tenemos que quitar, todo el continente, nada debe quedar aquí de Europa, y todo debemos ser nosotros, incluso termina diciendo, en 1900, interesante, en 1845, dice, en 1945, vamos a ser un continente, y una sola república, de 350 millones de habitantes, era visionario, donde nadie nos va a, se va a tener a retarnos, vamos a ser lo más poderoso del mundo, eso lo dice ahí, en ese artículo, con esa visión, pasamos a esta imagen, miren esta imagen, esta es la invasión, de Estados Unidos a México, ellos creyendo que Dios los apoya, y que son más fuertes, y que las razas inferiores, indígenas, españoles, todo el mundo, todo lo que no sea anglosajones, nadie se salva, van y le quitan, su territorio a México, la mitad del territorio mexicano, se lo quitaron, en 1847, pero esa ideología, permaneció, por victoriosos, ahora ellos dicen, nosotros necesitamos, expandirnos, esa es la única misión, que tenemos, y se han venido expandiendo, desde esa época, hasta acá, nada más por un detalle, porque está el ministro, amigo, Denis Moncada, en 1856, un americano del sur, norteamericano, estadounidense del sur, William Walker, esclavista, el sur era esclavista, totalmente, en Estados Unidos, invade Nicaragua, y declara que ese estado nuevo, se declara presidente, de Nicaragua, y dice que, impone la esclavitud en Nicaragua, y dice, esto ahora, yo soy el presidente, pero es un loco, ¿verdad?, que después los nicaragüenses, y los centroamericanos, se unieron, y lo derrotaron, pero cuando él hace eso, el gobierno de Estados Unidos, desde Washington, lo reconoció, que es lo que me importa, a mí en este detalle, es decir, reconoció, a un esclavista, aventurero, que invadió Nicaragua, se declaró presidente, e impuso la esclavitud, ese es el destino manifiesto, y eso es la doctrina Monroe, porque lo interesante, es que la doctrina Monroe, nos dice a nosotros, como ellos, que todo lo que ellos hagan, es en nombre de la libertad, mire, yo te estoy invadiendo un territorio, porque un presidente, que se llamaba Andrew Jackson, en los años 30, en siglo XIX decía, el Estados Unidos es un proyecto, de expansión permanente, del área de la libertad, nosotros estamos expandiendo libertad, con nuestras instituciones, de autogobierno, que son superiores, a la de estos latinos, a estos europeos monárquicos, a estos latinos débiles, que se dividieron, porque ellos lo que dicen es, la República del Sur, son un fracaso, porque se dividieron, nosotros unidos crecemos, eso es lo que dicen, en la siguiente lámina, lo que estamos viendo, es que la doctrina Monroe, no es ya defensiva, ¿verdad?, contra los europeos, no es para proteger, a los americanos del Sur, era para crecer ellos, ahora si entramos en Venezuela, eso era la doctrina Monroe, pero vamos a ver, cómo se aplica ahora, en el resto, en el caso de Venezuela, que es donde nos queremos concentrar, esta es Venezuela, Venezuela ahora débil, separada de la gran Colombia, que les mostré antes, ¿verdad?, esta es Venezuela, llega otra vez hasta el SQU, aquí allá había una penetración británica, que estamos hablando de 1840, en ese punto blanco que se ve acá, y Venezuela débil, que pasó por una guerra de independencia, donde perdió la mitad del territorio, se destruyó la economía agrícola, la economía ganadera, los puertos son un desastre, los caminos están descuidados, país débil, Venezuela cree, que Estados Unidos son sus amigos, y les propone, mira, vamos a hacer una alianza, pero lo peor, los venezolanos de esa época, de 1840, creen, que Gran Bretaña, que es el imperio más poderoso del mundo, son sus amigos, y dicen que, queremos las mejores relaciones con ustedes, porque los británicos también nos apoyaron a nosotros, en la guerra de independencia, la legión británica, ¿verdad?, que peleó en Carabobo, que peleó en todos lados, nos ayudaron en la lucha por la libertad, los venezolanos creen, que los británicos están para ayudarnos a ser libres, lo creen, incluso, héroes, lo voy a decir, héroes, que nosotros todavía hoy glorificamos, en nuestra historia nacional, como el general Oliari, que fue asistente, edecán del libertador, edecán significa ayudante de campo, edecán, el asistente personal del libertador, edecán del libertador, que nosotros trae escuelas, hay críticos, todo con su nombre, se convirtieron luego en diplomáticos, del imperio británico, y que es lo que hacen este señor Oliari, y el otro Wilson, que también fue decante del libertador, empiezan a decir, ¿cómo le quitamos a Venezuela, las bocas del Orinoco? ¿Y cómo le quitamos las Guayanes de Kiva? Es más, ¿cómo le quitamos el oriente? ¿Cómo le quitamos hasta el Caroní? Todo el oriente venezolano, empiezan a planear, ¿cómo se lo quitan? ¿Por qué las bocas del Orinoco? Porque las bocas del Orinoco, en esa época, todavía hoy, la verdad, siguen siendo, en el imperio español había 12 llaves, se llaman las llaves del imperio, eran lugares claves, que si el que controlara eso, controlaba enormes extensiones del imperio. Una llave del imperio, por ejemplo, es entre Bahamas y Florida, porque ahí iban los barcos de regreso a Europa. Otra llave del imperio, entre Yucatán y Cuba, porque ahí también era el paso hacia Centroamérica, y el reinato de Nueva España. Otra llave del imperio, el río de la Plata, esta era una de las llaves del imperio, las bocas del Orinoco, porque ahí, en esa época no había caminos, las autopistas eran los ríos, el Orinoco era una entrada hasta incluso Bogotá, y uno podía controlar, controlando nada más las bocas del Orinoco, se podía controlar el comercio del norte de Centroamérica. Esa era la ambición, al principio, luego encuentran oro y cambia de asunto, pero aquí, los británicos dicen, queremos eso, y como Venezuela es débil, esa es la elección, está desunida, está en guerras civiles, no se puede defender, aprovecha. hay un presidente, el presidente Cleveland, que en uno de sus escritos dice, que la naturaleza del colonialismo, y de los países fuertes, es que, cuando encuentra un país débil, no nada más que lo atacan y lo destruyen, sino que, mientras más débil, más duro le dan, porque es más fácil, entonces no esperen compasión, no esperen generosidad, no esperen derechos humanos, no esperen respeto, nada de eso existe, porque el fuerte se come al débil, eso es lo que ellos piensan, desde esa época. La siguiente lámina, y lo que yo trato de hacer con estas láminas, es que ustedes vean que todo lo que yo digo, no es una opinión mía, todo lo que yo digo, lo estoy sacando de investigaciones de archivos, de documentos, cada cosa que diga, voy a tratar de poner el documento, y sé que lo fastidio, pero es el modo de que ustedes vean que estoy fundado en una investigación real, y no en mi opinión, que me senté en mi casa a pensar anoche. Este es un libro que se llama, La estrategia imperial británica en la Guayana Ezequiva, y esto es una cita, de un gobernador británico, de llana británica ahora, que se convirtió en nuestro vecino, y él dice, mira, aquí le dije el plan, vamos a llevarnos todo el oriente de Venezuela, y dice, hay tres maneras, en esa cita lo dice, una primera manera es, nosotros hacemos tratos con los pueblos indígenas, y le decimos a los pueblos indígenas, que vamos a liberarlos de los venezolanos, y ellos van a tratar con nosotros, le compramos ese territorio a los pueblos indígenas, una manera de seccionar, desmembrar Venezuela. Otra, decía, Venezuela, un país pobre, endeudado, por la guerra, no puede pagarnos, son mala paga, ¿verdad? Entonces, como nos deben 5 millones de libras, y no pueden pagarnos con esos bonos, y nos están haciendo trampa, que no nos pagan, vamos a decirle, te cambio la guayana entera, no la guayana es equiva, la guayana entera, hasta Ciudad Bolívar hoy, por los 5 millones de libras, porque tú no lo puedes pagar. Entonces, es otra pregunta, segunda propuesta, quitémosle el territorio por esa deuda, ese es el gran problema de las deudas, que esclavizan a los países, todavía hoy. Y el tercer, la tercera propuesta era, esta es muy interesante, prestele atención, porque se va a repetir, yo lo que estoy tratando de identificar, qué constantes encuentro yo, desde el siglo XIX, hasta hoy, a las 12 del mediodía, que me permitan entender, cómo funciona, la doctrina Monroe, y el imperialismo en general, ¿verdad? Una constante es, tercero, diseñar una estrategia, conducente, a la anexión del área, en cuestión, procedimiento, que no causaría inconveniente, ¿por qué? Porque los habitantes, de la guayana venezolana, por lo menos aquellos, que tienen algo que perder, es decir, que tienen bastante riqueza, esa gente, poseen tal sentimiento, de disgusto, e insatisfacción, en los momentos actuales, que recibirían gustosos, cualquier bandera, que les proporcionara, un gobierno estable, como la Gran Bretaña, y les garantizase, la propiedad, y la vida. Es decir, van a clamar, por una invasión británica. Seccionamos, el país, porque hay sectores, de la población, que quieren la invasión, que quieren separarse, del resto del país, y que quieren que nosotros los protejamos. Las agentes locales, siempre están ahí, ustedes verán la constante, el imperialismo no funciona, si no hay agentes locales, si hay un país unido, indivisible, sin fracturas, muy difícil. Pero si hay agentes locales, que están diciéndoles, por favor vengan, yo los ayudo, yo los guío, como ellos siempre dicen que encuentran, los verán. Otro dato importante, es la siguiente lámina, aquí está, ahora, esta es una lámina que lo dice, pero aquí está, Venezuela está detrás, está el inglés de este lado, está el norteamericano de este lado, el imperio norteamericano, era débil todavía, todavía estaba conquistando, el continente norteamericano, no había salido todavía de ahí, y todavía no se podía enfrentar, al imperio británico, no eran suficientemente fuertes, pero, los americanos, veían la estrategia inglesa, sabían lo que estaban haciendo, los ingleses, y se quedaban callados. Una prueba, aquí está, el diplomático, norteamericano, estadounidense, en Caracas, y en Ciudad Bolívar, en el sur, en Guayana, contando a su país, en Washington, la estrategia británica, y dice así, mira, hay un problema entre la Guayana británica, y Venezuela, ese problema terminará, seguramente, con la posesión, por parte del gobierno británico, de la mayor porción, de esa provincia, es decir, se la van a llevar, dice ella el americano, y cuidado, si no toda ella, por otra parte, se cree, que el gobierno inglés, ve con aprobación, las intrigas, de su agente diplomático, acreditado aquí, quien está sindicado, de haber promovido, grado no pequeño, en grado no pequeño, la rebelión de 1846, como también, la defección, cambios, y confusiones, que han caracterizado, toda la acción, del poder ejecutivo, y dice, si, todo ello, porque los británicos, intrigan, los diplomáticos, se meten a conspirar, políticamente, en Venezuela, todo ello, con el fin, de desmembrar a la república, y lograr un grado, de desestabilización, una palabra extraña, en esa época, que es una palabra muy moderna, lo usaba el americano, lograr un grado, de desestabilización, que favorezca, el proyecto, de incorporar, las provincias orientales, de Cumaná y Barcelona, Cumaná y Barcelona, no estamos hablando, nada más de Guayana, y la isla, a la isla de Trinidad, y de la Guayana venezolana, a la colonia británica, con el mismo nombre, es decir, a Guayana británica, lo que está diciendo el americano, es, el inglés está conspirando, para desmembrar a Venezuela, para seccionarla, para partirla, y va a tener éxito, ¿por qué? Porque cuenta con agentes locales, que le están pidiendo también, que quieren que los ingresen invaden, esa es la estrategia británica, y funcionó, miren, vean, aquí lo que vemos es, como en este primer cuadro, era lo que ocupaban los británicos, usurpando territorio, en 1820, 30, y luego, en 1840, dicen que son dueños, de esta superficie, Venezuela reclama, ¿verdad? Pero Venezuela es débil, y Venezuela le tiran ultimátum, que si no aceptas esa línea, te vamos a invadir, y luego, siguen avanzando, y ocupan, dicen que son dueños, de esta parte del territorio, y en 1887, siguen avanzando, y dicen que esta parte del territorio, esta parte del territorio, acá, eso es hoy, el Callao, Tumeremos, Guasipati, todo lo que hoy es Venezuela, pero hasta ahí se estaban metiendo, y luego, en 1899, un tribunal, les entrega todo este territorio, que es el que ocupan de facto, hoy, miren cómo comenzó, miren cómo terminó, y aquí están, esta es la superficie, y aquí están las líneas, que no es el caso hoy, contar el cuento de Schomburg, las líneas distintas, que fueron avanzando, hasta acá, la máxima aspiración, y luego retroceden, hasta acá, que es la línea, de la línea de hoy, lo que quiero contarles, es la estrategia, de cómo se la quitaron, no el cuento territorial, eso es otra historia, pero, ¿cómo, por qué se pierde? Aquí está, en cuatro momentos, los británicos, cuando los venezolanos reclamaban, le decían, si no aceptas, te invado, porque tengo la marina, más poderosa de la tierra, como era, en efecto, la marina británica, en 1850, en 1887, en el 93, y en el 95, ahora, en el 95, cuando también le dicen, que es la máxima aspiración, que se metieron, hasta adentro completo, y le dicen, vamos a invadir, entonces ahí, los venezolanos, venían pidiéndole, a sus hermanos del norte, ¿verdad? Ayúdenme, la doctrina Monroe dice, que no más colonización, el imperio europeo, oscuro, decadente, me está recolonizando, necesitamos la ayuda, de nuestros grandes hermanos del norte, y esto le decían, mire, lamentablemente no puedo, incluso, como ven, si sabían lo que estaba pasando, el norteamericano contaba, como eran los británicos, tratando de llevarse todo, pero, en el 95, los norteamericanos dicen, momento, ahora sí, vamos a intervenir, y aquí está, la caricatura, que muestra la escena, la escena política, de un militar norteamericano, torciéndole el rabo, al imperio británico, que es el león británico, y aquí están, otros países de Europa, celebrando, que el gran imperio británico, se encontró con alguien, que lo está molestando, esta caricatura, en 1896, ese es el momento, en que Estados Unidos, crece, con tanto poder, dentro de su continente, del continente norteamericano, que se siente, con suficientemente, con suficiente fuerza, para decirle, al mundo, y a los británicos, no más, es defensivo, ahora, quien manda, en este continente, soy yo, tú no mandas más, mando yo, el momento, donde, el león, joven, saca al león viejo, por decirlo de algún modo, el nuevo imperio, porque eso es importante, teníamos las monarquías coloniales, ¿verdad? Oscuras, decadentes, y las repúblicas libertarias, jóvenes y prometedoras, pero este monstruo que aparece acá, que es el imperio norteamericano, es una república imperial, es una república colonialista, es una república que ataca a otras repúblicas, eso no lo conocíamos nosotros, nosotros pensamos que las repúblicas, eran para liberarse de los imperios coloniales, europeos decadentes, pero no que las repúblicas, eran para tragarse a otras repúblicas, y esto es lo que está apareciendo, una república, que en nombre de la libertad, aplasta a sus vecinos, eso es lo que está ocurriendo, entonces Estados Unidos, le dice a Gran Bretaña, literalmente en un telegrama, el secretario de Estado de Estados Unidos, hoy, ¿por qué interviene, verdad? Esperó 100 años, pero ¿por qué? en ese momento, hoy Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente, y sus fías, es decir, sus órdenes, son ley, es ley, nosotros hoy mandamos, no en Norteamérica, no en las trece colonias, no sobre México, en todo el continente, ya está, es nuestro, mandamos, no para defender a los europeos, no, mandamos porque nosotros somos los poderosos, es nuestro destino manifiesto, y dice, ¿por qué mandamos? porque con sus infinitos recursos de los Estados Unidos, combinado con su posición aislada, que tiene dos océanos que la protegen, lo hacen dueño de la situación, y prácticamente invulnerable, invulnerable, frente a cualquiera o todas las demás potencias, ya no tenemos miedo a que nos invada nadie, somos invulnerables, tenemos poder, ahora damos nosotros las órdenes, y dice, esta superioridad se pone en peligro, si otras potencias europeas quieren hacer lo que están haciendo en Venezuela, y dice, y los europeos dicen que no es inconcebible que eso ocurra, porque ustedes lo están haciendo en África, ahora se libra por África, los europeos estaban destajando África, la estaban cortando en pedazos, brutal, desde 1875, la conferencia de Berlín, los europeos se reparten grandes pedazos de África, y querían hacerlo también en Sudamérica, ciertamente, entonces lo que dice el nuevo poder del norte, América es mía, África es de ustedes, pero América es mía, y los británicos, que eran en ese momento el imperio todavía más poderoso del mundo, ya no en América, pero sí en todo el mundo, tenía un primer ministro que se llamaba Salisbury, que fue el que nos despojó precisamente del territorio esequivo, que él tenía una teoría, que es la misma de los americanos, pero ahora para el mundo, que decía un discurso del año 98, que dice, hay imperios vivientes, o vigorosos, y hay imperios agonizantes, el mundo es de los imperios vivientes, los agonizantes están condenados a ser absorbidos, y a ser subordinados de los fuertes, ¿quiénes son los fuertes según Salisbury? Tres imperios en el mundo nada más, los ingleses, los alemanes, y Estados Unidos, son los únicos ingleses, los imperios poderosos, ¿cuáles son los imperios débiles? Portugal, España, Francia, Italia, hombres enfermos de Europa, los hombres enfermos de Europa deben morir, y ponerse a servicio de los hombres vigorosos de Europa, así lo dice, y por eso, tenemos que quitarle el imperio a esto, ¿quién piensa igual? Estados Unidos, y por eso Estados Unidos le dice, tú te vas de acá, pero además, vamos a hacer un acuerdo general, yo ahora voy a sustituir, ya fíjense, no es que no quiero colonias europeas, yo los voy a sustituir, entonces España tiene que salir de Cuba, España tiene que salir de Puerto Rico, se las quito, ¿y por qué? ¿cuál es el derecho para que Estados Unidos le quite a Cuba o a Puerto Rico a España? El derecho de la fuerza, el derecho de la conquista, porque me da la gana, ahí tengo el poder, tengo los cañones, el imperio español, los cañones del imperio español, hay una frase que dice mucho, que decía, última ratio regnum, en latín, y ¿qué era lo que dice eso en latín y en español? Dice, la última razón del rey, el rey discute, negocia, habla, pero cuando se acaba la discusión, la última razón del rey son los cañones, y se acabó, acá igual, entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Esto obliga a Gran Bretaña a que abandone la fuerza y que vaya a un arbitraje, y negocia en esos términos de arbitraje, aquí está una caricatura exactamente sobre esa ocasión, el arreglo amigable sobre Venezuela, aquí está el americano, ahí está el británico, y este es el arreglo, el tratado de 1897, ese tratado lo que dijo fue, los británicos dicen, mira, yo acepto la doctrina Monroe, porque los británicos no aceptaban la doctrina Monroe, decían, que eso es un invento de estos americanos, eso no está escrito en ningún lado, ¿a quién puede creer eso? Pero los americanos le dicen, si tú no aceptas lo que te digo, vamos a la guerra, y los británicos retroceden y dicen, yo no quiero guerra con ustedes, porque tengo guerra con Alemania, tengo guerra en África, tengo guerra en China, yo mejor transo con ustedes, y ahora sí reconozco la doctrina Monroe, pero, a cambio de eso, ustedes no me pueden sacar de lo que yo le quité a Venezuela, lo que le quité a Venezuela es intocable, porque me van a hacer perder cara como imperio, no me van a respetar en Canadá, no me van a respetar en Sudáfrica, no me van a respetar en India, si se enteran que yo cedo ante las presiones, y los estadounidenses dentro de un paquete dicen, sí, en ese arbitraje, Venezuela, pierde, tú te quedas con lo que se queda, pero gana la doctrina Monroe, eso fue lo que pasó en 1897, en ese tratado, y además, Estados Unidos le dice, te aviso que voy por España, y que voy por Cuba, y que voy por Puerto Rico, y voy por Filipinas, Filipinas, y ellos le dicen, no nos vamos a meter, es más, te aviso que quiero Panamá, se lo dice ya en el 97, vamos a quitarle Panamá a Colombia, porque yo quiero el canal, esa es la doctrina Monroe, fíjense que ahora está apropiándose de territorios, de colonias, es una república colonialista, pero lo hace en nombre de la libertad, porque sus instituciones son superiores, seguimos, este tratado del 97, esto es muy importante, porque este es el diplomático, el embajador de Estados Unidos en Caracas, en 1898, Loomis, Francis Loomis, le escribe una carta, cuando están invadiendo España, cuando están invadiendo Cuba y Puerto Rico, y le escribe una carta a Washington, y le dice, no voy a citar toda la carta, pero cuento la primera parte, donde dice, mira, sí, tenemos que citarle, a Puerto Rico, y por el derecho de la fuerza, y tenemos que hacer a Cuba, eternamente dependiente, son tres niveles, tenemos que citarle a Puerto Rico, para siempre nuestra colonia, a Cuba, eternamente dependiente comercialmente, como lo hacen los ingleses con China, y Venezuela, tenemos que americanizarla, eso es lo que queremos, o sea, nosotros, este país es débil, nosotros tenemos que tomarlo, y aquí está la cita, mira lo que pensaba, el embajador norteamericano, que en nombre de la libertad, nos estaba protegiendo, ¿verdad? Que digas, que vamos a proteger a Venezuela, y los británicos, y los venezolanos lo creían, pero internamente, miren lo que escribía, creo que nuestro destino, es controlar, más o menos directamente, la mayoría de los países latinoamericanos, es posible lograr predominio comercial, en ellos, de la misma manera, que Inglaterra lo hace en China, es decir, como, le prestamos dinero, y administramos sus ingresos, tengo, la deuda como elemento esclavizador, tengo un plan, mediante el cual, podemos dominar, absolutamente el comercio de Venezuela, y el presidente de Venezuela, se ha visto obligado, por la fuerza de los acontecimientos, con Gran Bretaña, a adoptarlo, él quiere americanizar este país, y prácticamente destruir aquí, la influencia europea, y el comercio europeo, presidente Andrade, de Venezuela, en ese momento, creía, que eliminando la influencia europea, y americanizándonos, íbamos a ser libres, porque ese es el país de la libertad, ¿verdad? La república que nos llena de luz, la democracia, él creía eso, un traidor, ingenuo, y hay gente que lo cree hoy, y ahí está él creyéndolo, el presidente, ¿qué pasó? La siguiente dinámina, que con este arreglo, que nosotros nos conocíamos, nos montaron en este tribunal, dos ingleses, jueces, con sus abogados ingleses, dos americanos, en nombre de Venezuela, con sus abogados americanos, en nombre de Venezuela, y nunca hubo un venezolano, no les voy a contar el juicio, porque es muy largo, pero el juicio lleno de trampas, un ruso, que era el quinto juez, y en cinco días, después de escuchar por tres meses los argumentos, decidieron lo que estaba decidido en el 97, que esa tierra era británica, se la quitaron, y Venezuela, en ese momento, 3 de octubre de 1899, de fecha infame en la historia de Venezuela, ¿dónde está el presidente Andrade, el americanizador? Está huyendo, porque viene otro caudillo, el general Castro, que está en Valencia, y va a sacar aca, en las guerras civiles nuestras, tuvimos más de 50 guerras civiles en el siglo XIX, y el hombre lo que está es huyendo, ¿y a dónde quiere huir nuestro presidente Andrade? A Estados Unidos, que lo proteja. Entonces, todos saben, que Venezuela no tiene como defenderse, de este despojo, se lo quitaron, y Venezuela, por canibalismo, es decir, que se comen entre ellos, por divisiones, por los agentes locales, por traiciones, por destrucción interna, tiene capacidad de defender lo suyo. Y ahí está, este tribunal, fue el que hizo el famoso laudo, que todo el mundo va a decir, el laudo del 99, ¿qué es eso? El laudo del 99, el laudo es una decisión de un tribunal, lo que se llama una sentencia, es un laudo. Como un tribunal arbitral, el laudo de París de 1899, que todavía rechazamos hoy, fue el que nos despojó con estos americanos, que se acordaron con estos británicos, dos imperios, depredando a Venezuela. Eso fue lo que pasó. Seguimos. ¿Qué le quitaron a Venezuela? Este territorio, esto es un mapa británico, muy importante, un mapa británico, en 1895, de cuatro años antes, que nos los quitaran, y miren, lo que aquí se ve en amarillo, oro, en inglés, oro, 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 oro. ¿Cuál era el motor de los británicos en ese momento? El oro. Dicen, no vamos a devolver ningún lugar que tenga oro, no lo vamos a devolver. Y diseñaron las reglas para eso. Pero lo que quiero que vean, es que el territorio de la Guayana Esequiba, hoy, en aquel momento, los británicos lo querían, ya no nada más, por las bocas del orinoco, que los americanos le dijeron, no te la vamos a entregar, porque la queremos nosotros, y por eso se quedaron del lado venezolano, no por Venezuela, sino porque los americanos la querían, y el oro, te lo dejamos en tus manos. A cambio de eso, yo me llevo a Panamá, Puerto Rico, Cuba, lo que ya conté. Este barco es muy importante, un crucero, el Detroit, un crucero de 1895, 1898 estaba, ¿dónde estaba este crucero? El 3 de octubre de 1899, estaba en la Guayra, aquí abajo en la Guayra, porque los norteamericanos mandaron barcos de guerra, a Caracas y a la Guayra, en precaución de que si ese gobierno rechazaba el laudo, ellos iban a disciplinar a Venezuela, y le mandaron amenaza militar, las cuatro amenazas militares que les conté, ahí está el crucero Detroit. Ténganlo en la memoria, porque luego van a ver algo interesante. Seguimos. Cerrando esta parte, que vamos a pasar a la siguiente. El laudo arbitral de París, fue impuesto a Venezuela, en un momento de máxima debilidad. Un ejemplo es que el día en que fue anunciado el laudo barcos de guerra, como el que le enseñé, norteamericanos y británicos, se anunciaron sin invitación, porque Venezuela no los llamó, a los puertos venezolanos. Una de las lecciones más amargas de esta historia, es que las divisiones entre venezolanos, las guerras civiles, el canibalismo, el entreguismo a los intereses extranjeros, fueron aprovechados por las potencias dominantes, para despojarnos con impunidad, es decir, no pagaron por el... Ojo. En los años siguientes, el laudo de París, ahora viene lo que le voy a contar, porque como dicen en las propagandas, cuando le quieren vender algo, ¿te parece que está barato? No, hay más. ¿Le parece que esto es doloroso? No, hay más. Vean lo que viene ahora, que es terrible. En los años siguientes, el laudo de París, compañía estadounidense, que franceses y alemanas financiaron un movimiento insurreccional para derrocar al presidente Castro, el que tumbó Andrade. A los pocos meses, el Reino Unido, Alemania, Italia, bloquearon los puertos venezolanos con barcos de guerra y bombardearon las aduanas, bombardearon los cuarteles venezolanos, atacaron el fortín de Cancarnos en Maracaibo, invidieron 10 barcos de guerra venezolana, acabaron con la marina venezolana, la arrastraron, se la llevaron por delante, desaparecieron la marina venezolana. ¿Ustedes sabían eso? No lo les cuentan, ¿verdad? Viene el siguiente, ¿qué pasó con Castro? Y aquí va, es un ejemplo de cómo se quedaron, un momento, si pueden devolver un momento, porque la imagen es buena, cuando repartieron el territorio, con esto se quedó Venezuela, con esto se quedó Gran Bretaña. Así fue el despojo. Seguimos, ahora sí. Esta es una imagen de cómo fue la República Colonial Imperialista, la República Imperial de Estados Unidos, cómo creció en el siglo XIX, no estoy tocando ni siquiera el siglo XX, un bebé en la independencia, un niño, todavía joven en el 93, esta es la época más o menos de la doctrina Monroe, pero ya cerca de la guerra civil, ya es un hombre poderoso, ya había conquistado México, en el 98 un poder industrial en el norte, y en el 99 es tan poderoso que toda Europa le ruega su amistad, porque mandan el continente. Y todavía no hemos entrado ni siquiera al siglo XX, pero esta es la República Imperial que ya no es amiga de las repúblicas del sur. Ahora sí. La siguiente. En 1902, una compañía norteamericana, New York and Berwood & Company, que producía asfalto, paga, junto con una compañía francesa, cable francés de comunicaciones y una compañía alemana, paga por conspirar contra el gobierno de Cipriano Castro, paga, como medio millón de dólares les dio. Y los hombres más ricos de Venezuela, que son estos, este es el general Matos, el que está en el medio, el banquero, el hombre más rico de Venezuela, la aristocracia venezolana que odiaba a Castro, recoge el dinero extranjero y le monta una insurrección militar. Se alzan. Y esa es la guerra más grande de Venezuela, 20 mil muertos, nada más hubo en dos años, ejércitos de 14, 15 mil hombres se enfrentaron ahí. Y esta gente se lanza contra Castro, pero en 1902, en la batalla de la victoria, el general Castro, el presidente, los derrota. Y derrota a las fuerzas pagadas por Estados Unidos, por las compañías de Estados Unidos, Alemania y Francia. 20 mil muertos, eso destrozó la economía venezolana, ¿verdad? Venezuela entonces estaba llena de deudas, débil, mucho más que lo que todas las deudas anteriores. Entonces aparecen, después que de Castro derrota a los que eran pagados por los extranjeros, entonces vienen los extranjeros y le dicen, me paga mi deuda. Y como Venezuela no tenía para pagar, bloquean las costas. Ahora sí, estos son los ejércitos de la libertadora. Ahora mire, aquí está, en diciembre de 1902 y enero de 1903, barcos de guerra británicos, es decir, Gran Bretaña, Inglaterra, alemanes e italianos, bloquean Caracas, Puerto Cabello, Maracaibo, se reparten eso, y bombardean, aquí está, aquí está, es una imagen francesa de cómo era el bombardeo Maracaibo en el Fuerte de San Carlos, van 200 muertos, hunden la flota venezolana, como les cuento, y el presidente Castro hace un esfuerzo por luchar contra los extranjeros y lanza esta famosa proclama que quizás todos conocemos hoy de 1902 en diciembre, donde dice, me la sé de memoria al principio, los venezolanos, la planta insolente de la extranjera hollado del sagrado suelo de la patria, y le pide a los venezolanos que se unan en la lucha contra la invasión extranjera, salieron muchos de las cárceles de la oposición, salieron a la plaza Bolívar a jurar lealtad a la patria y a unirse a las fuerzas militares para defender a Venezuela, pero las fuerzas eran enormes y Castro tuvo que ceder, esa es la verdad, porque lo que pasó en la siguiente imagen es que Castro le dice, ¿a quién? a sus buenos amigos de Estados Unidos, protégeme, protégeme, doctrina Monroe, necesito que me protejas, porque los europeos me van a invadir, mira, me están destruyendo las costas, y Estados Unidos le dice, yo te protejo, pero tú tienes que pagar tus deudas, y Castro nombra a este señor que está aquí, que era Herbert Bowen, el embajador de Estados Unidos en Caracas, y le dice, protégeme de los europeos, yo, tú te nombro, mi representante plenipotencial, y así con todos los poderes, para que tú negocies esa deuda por mí. Y Bowen va a Washington y se reúne, aquí están desplumando a Venezuela, ¿verdad?, europeos, y la doctrina Monroe viendo desde lejos sin meterse, y Bowen dice, sin preguntarle a Castro, yo reconozco esas deudas completas, yo las pago, y sin él, no le preguntó siquiera, y firma lo que se ya conoce como los protocolos, el protocolo Bowen, donde Venezuela se compromete a pagar todas esas deudas, ¿cómo la va a pagar si no tiene dinero? le meten inglés, le meten los extranjeros en las aduanas, controlan las aduanas, y por los siguientes 13 años le quitan un tercio de los ingresos por aduanas de Venezuela, se lo quitan, expropiado para pagar la deuda, por 13 años Venezuela pagó la deuda, pagando por las aduanas, le expropiaron las aduanas, literalmente. Un elemento más vergonzoso de la historia de Venezuela, Castro tuvo que ceder y nombró a un gringo para que lo representara porque somos nuestros mejores amigos, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió. A partir de eso, Roosevelt no le gustó lo que pasó al presidente de Estados Unidos, dijo, yo no voy a permitir que vengan más europeos a bombardear puertos venezolanos, y de aquí en adelante cada país que tenga deudas, yo soy el que voy a administrar el pago de esas deudas, yo no voy a dejar que ustedes se metan en la aduana ni que bombardeen nada. Y sacó lo que se llama el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que ¿qué es lo que dice? Es lo que dice, es mira, nosotros somos el país civilizado del continente, nosotros somos el país fuerte, este continente es nuestro. Si hay países salvajes que no cumplen con sus obligaciones, no voy a permitir que los europeos vengan a castigarlos, los castigo yo, yo soy el policía internacional de aquí en adelante. Esa es la doctrina Monroe con el corolario Roosevelt, Estados Unidos es el policía del continente y quien se porte mal él es el que lo disciplina, no europeos. Y así termina, es posible que un comportamiento impropio, crónico o una impotencia que dé lugar a una relajación general de los vínculos a una sociedad civilizada requieran, en última instancia, una América como en cualquier lugar, en América como en cualquier lugar, la intervención de alguna nación civilizada, porque nosotros no somos civilizados, somos bárbaros, ¿verdad? Y en el hemisferio occidental la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe, que ya conocemos, puede obligar, obligar a los Estados Unidos aún con renuencia a ejercer la autoridad de policía internacional. Aquí mando yo y yo soy el que disciplino, yo soy, y eso lo hizo en 1904, que había un problema parecido con República Dominicana, con Santo Domingo, en Santo Domingo, no, ustedes no entran, entro yo y quien le quitó la aduana a Santo Domingo fue de Estados Unidos y le pagó a los europeos, pero el administrador de la aduana era Estados Unidos. Y aquí está el policía internacional, ahora Estados Unidos y aquí estamos los latinos, mírenos, muertos de hambre, miserables, y ellos mandando sobre nosotros. Esa es la doctrina Monroe, así que nos ven. Siempre nos han visto así, quien no crea eso se engaña. Seguimos. La compañía de New York Amber Budes Company que armó la conspiración contra Castro en 1902 y que fracasó después de 20 mil muertos, una compañía privada extranjera paga, con el apoyo del embajador de Estados Unidos en Caracas, paga una conspiración 20 mil muertos, el presidente Castro en 1905 dice, tú tienes que pagar compensación por los daños que le provocaste a Venezuela. Le mete una demanda a la compañía en Caracas, la compañía que dice que me proteja los Estados Unidos de este salvaje que me quiere expropiar. Entonces Estados Unidos con Pedro Rufo en la cabeza dice, sí, ya no aguanto más a este señor, un montón de insultos que le tenían de encima, salvaje, mono, etcétera. Y hay caricaturas de eso además, se llenaron los periódicos, todos los medios internacionales, la gran prensa internacional se llenó de caricaturas contra Castro que lo ponían como un mono, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto que quizás ustedes no conocen, el presidente de Estados Unidos ordenó un plan de invasión a Venezuela. Ahora la invado yo, no vamos a ser los europeos, la invado yo. Y aquí está que por favor las academias militares deberían estudiar este plan. El plan de invasión a Venezuela en aquel momento costaba con 12.000 hombres que iban a ser 7.000 de caballería, dos escuadrones, 7.000 de infantería, dos escuadrones de caballería, dos baterías de artillería, cuerpo de señales, cuerpo de ingenieros, tenían un plan de distracción que iban a decir que iban a invadir Santo Domingo, pero no, se iban a reunir en Puerto Rico, le iban a caer directo a la guaira de sorpresa y en la guaira iban a entrar a medianoche y iban a subir por el Abra de Catia a pie marchando hasta Caracas, que Caracas no tenía casi soldados porque el presidente Castro tenía enemigos internos que todavía estaban haciendo la guerra en distintas partes del país y las fuerzas de Castro estaban dispersas en el interior iban a tomar por sorpresa la cabeza. Aquí está, ese plan tiene varias páginas, hay que estudiarlo para ver cómo los Estados Unidos pensaban que podían tomar Caracas, Puerto Cabello, los puertos del centro y secuestrar a Castro, llevarlo a Estados Unidos y juzgarlo como lo hicieron al general Noriega en Panamá cien años después. Y este es el fin del plan que me parece muy interesante porque ya vimos lo que decían los británicos, ¿verdad? Siempre hay unos agentes locales que están rogando porque los británicos ojalá hubiéramos sido ingleses. Yo conozco mucha gente que dice si los ingleses nos hubieran conquistado hubiéramos sido mejores. Yo conozco gente que dice eso. Y aquí está el agregado militar norteamericano escribe los últimos informes procedentes de Venezuela afirman que Castro y su partido han disgustado al pueblo venezolano de tal manera que todos los extranjeros y una gran mayoría de nativos acogerán con satisfacción la intervención americana como un alivio a una situación que no podría ser peor. No habrá ninguna dificultad en conseguir guías, espías, etcétera, entre los habitantes que han sufrido a manos de la actual administración. Los agentes locales los Estados Unidos estaban contando que había un grupo interno rogando por la invasión americana que los iba a ayudar en la invasión porque preferían porque preferían la invasión a Castro. ¿Les suena eso? Y voy a terminar este periodo para saltar más adelante porque no es la historia de toda Venezuela, ¿verdad? Que en 1908 Castro estaba enfermo, no podía tratarse en Venezuela, tuvo que ir a Alemania a tratarse de una enfermedad y su compadre, el vicepresidente general Juan Vicente Gómez le da un golpe de Estado. 14 de diciembre de 1908 lo saca y nada más voy a terminar para que vean cómo cambió la situación. Este es un documento que quizás ustedes no conocen. Este documento es el embajador de Brasil en Caracas que le está escribiendo al embajador de Brasil en Washington y le dice el general Castro, el general Gómez derrocó al general Castro, le tumbó, le sacó el poder, lo traicionó porque era su compadre y mire cómo están juntos ahí, tenían toda la vida juntos, eran los mejores amigos, lo traicionó y el general Gómez que es el que está a la derecha le dice a su ministro de Relaciones Exteriores esa misma noche escribe a Washington y dile que mande barcos militares norteamericanos a los puertos venezolanos porque necesitamos protección. Es decir, yo siempre supe, quizás ustedes no, pero yo siempre supe que los americanos mandaron barcos a la Guaira, a Puerto Cabello para defender el golpe de Gómez, lo que nunca supe es que quien pidió los barcos fue Gómez, Gómez dio el golpe pidiendo a los americanos protéjanme que voy a tumbar a Castro y le dice aquí estoy dispuesto a arreglar todos los problemas internacionales, por favor, protéjanme, te pago las deudas, te pago todo, te entrego todo y de ahí adelante en 1909 al año siguiente se entregan las primeras concesiones de petróleo aparece la economía petrolera venezolana que hasta ese momento existía nada más en nivel local no internacional las primeras concesiones extranjeras se entregan en 1909 y Gómez le entrega ¿a quién? las concesiones petroleras al Reino Unido de la Gran Bretaña a los británicos y a Estados Unidos que dominan la economía venezolana por los siguientes 100 años. Corto ahí salto al siguiente tema. Gran Bretaña se debilita en el siglo XX era un poder el gran poder en 1890-99 pero en el siglo XX la Primera Guerra Mundial le hace mucho daño y la Segunda Guerra Mundial más Estados Unidos era deudor de Gran Bretaña antes de la Primera Guerra Mundial después es acreedor más bien Gran Bretaña le da dinero ahora Estados Unidos es más poderoso que Gran Bretaña y un ejemplo de eso es que en 1917 cuando están en plena Guerra Mundial Primera Guerra Mundial los ingleses están tan débiles que creen que pueden perder sus colonias y una de las cosas que proponen es transferirle la Guayana Británica es decir nuestra Guayana es equiva ¿a quién? a los Estados Unidos los ingleses dicen mira no podemos con esto ya sabemos que nosotros no mandamos en América en América ¿quién le devolvemos eso? debieron haber pensado si hubiera sido justicia si el mundo fuera justo debieron haber pensado se lo devolvemos a Venezuela que se lo quitamos no, no se lo devolvemos a aquí está la propuesta de transferencia de la Guayana Británica a los Estados Unidos de América en 1917 esto es un documento de los archivos británicos y luego en la segunda guerra mundial los ingleses aún más débiles porque los nazis estaban a punto de tomar Londres en 1940 por lo menos parecía que era así que necesitan armas y no tienen suficiente y los Estados Unidos dicen te voy a dar las armas le dieron un montón de destructores pero te doy las armas ¿a cambio de qué? de que yo monte bases militares de Estados Unidos en las posesiones británicas en el Caribe y aquí está ese documento le dice Gran Bretaña permite que los Estados Unidos adquieran el derecho a rentar bases aéreas y navales en distintos lugares de Canadá hasta las Bahamas Trinidad Santa Lucía Antigua y la Gallana Británica que está aquí es decir los Estados Unidos ocupan militarmente las antiguas posiciones británicas porque los británicos ya no pueden defenderlas ahora es el siglo de Estados Unidos ese es el gran cambio que ocurrió aquí en la primera y la segunda guerra mundial ahora Estados Unidos manda seguimos aparece la institucionalidad del nuevo poder ahora Estados Unidos manda en todo el continente y crea su institucionalidad un tratado militar que es el TIAR tratado interamericano de asistencia de asistencia de cíproca y una organización política latinoamericana que es la OEA organización de Estados Americanos en el año 47 en el año 48 ahora Estados Unidos manda los dos en Washington este está en Río de Janeiro pero este es en Washington todavía la OEA funciona en Washington y que es lo que se le llamó luego el ministerio de las colonias Estados Unidos trata a estos países de América Latina como sus colonias es un modo es la institucionalidad para garantizar la dominación de Estados Unidos en América Latina seguimos en 1949 crea la OTAN ya no es nada más América ya no es nada más la doctrina Monroe del continente ahora es el mundo y en especial de Europa y contra quién están creadas estas tres instituciones la OEA la ALTIAR y la OTAN contra el bloque soviético ahora creen ellos que el enemigo ya no son las monarquías las monarquías europeas ahora piden ayuda a Estados Unidos no, el enemigo ahora es el bloque soviético la Unión Soviética que después de la segunda guerra mundial de la derrota a los nazis es el otro gran poder del mundo dos grandes bloques el bloque soviético y el bloque comandado por Estados Unidos seguimos en los años 50 aparecen los primeros movimientos de independencia en lo que era el territorio que nos quitaron en la Guyana Británica que no duró inmediatamente pasaron 13 años de independencia este es uno de los líderes de la independencia de Guyana que fue aplastado por Gran Bretaña hasta que en el año 64 le permiten elecciones pero Venezuela ya vio epa Gran Bretaña se quiere deshacer de este problema ya no quiere se llama el proceso de descolonización en el mundo no quiere tratar con nosotros y quiere entregar este territorio a un nuevo país que va a decir esto somos la víctima porque nosotros no tenemos nada que ver con ese problema entre Gran Bretaña y Venezuela que es lo que dice hoy la Guyana es que nosotros no tenemos nada que ver con eso pero es que a nosotros nos robó fue Gran Bretaña con la que queríamos tratar eso por eso en el año 62 el canciller del gobierno venezolano en ese momento en la Asamblea General de las Naciones Unidas Barco Falcón Briceño dicta un discurso donde dice echa todo el cuento que casi que le estoy echando yo hoy aquí y dice por eso nosotros no reconocemos el laudo de 1899 y le decimos a la Gran Bretaña que tenemos que renegociar ese robo que ustedes nos hicieron porque ustedes se quieren deshacer del problema creando un nuevo país en esa colonia que nos quitaron vamos a discutirlo y pasan cuatro años de discusión y se llega a este tratado que se llama el Acuerdo de Ginebra del año 66 donde dice Gran Bretaña la colonia británica que luego va a ser independiente y Venezuela que existe una controversia territorial que tiene que resolverse de un modo amigable práctico mutuamente aceptable pero lo firman y lo reconocen pero ese fue el modo en que usó Gran Bretaña los británicos de salir corriendo dice ya aquí me quité este problema encima que lo agarra Estados Unidos eso fue lo que pasó seguimos en los años 90 llega un tipo de bolivarianismo distinto al de los últimos 150 años que es un bolivarianismo revolucionario ya no es el bolivar conservador el bolivar tradicional con el que vamos a Washington y le damos las gracias a Estados Unidos por habernos ayudado sino un bolivar que dice un momento nosotros queremos las repúblicas independientes soberanas con derechos iguales con una constitución es el bolivarianismo revolucionario que llega en los años final del 99 comienzo el siglo 21 a Venezuela esto no es aceptable para el monroísmo de hecho convierten a Venezuela en su enemigo y empiezan todos los conflictos que no voy a contar aquí el golpe de estado contra el presidente Chávez todas las agresiones no lo voy a contar aquí porque no es parte del presidente pero si quiero que sepan que ocurrió seguimos cuando arranca el problema esto si es nuevo por favor le pongan atención a esto aquí hay algunas novedades aquí hay algunas noticias nosotros hemos encontrado documentos que se los voy a mostrar luego que el problema arranca en el 2015 ¿por qué? porque en el 2015 ocurren varias cosas primero presidente Obama que había dicho formalmente que él no quería la doctrina Monroe no, eso es cosa del pasado yo me la ignoro la rechazo él en el barzo del 2015 emite una orden ejecutiva un decreto donde dice Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria o sea imagínense convierte a Venezuela en un enemigo porque para ahora el país que es el más poderoso del mundo Venezuela es una amenaza ¿qué pasó? ¿por qué? ¿de dónde salió esto? salió de la nada es el monroísmo en acción era la primera señal que ahora me estoy dice Estados Unidos me estoy dando permiso para defender mi seguridad nacional de atacar a este país que lo estoy declarando mi enemigo pero apenas dos meses después ExxonMobil ya había descubierto petróleo en el mar en Guyana pero lo anuncia en el 2015 y dice mira aquí hay petróleo ellos saben que son aguas no delimitadas ellos lo saben porque Venezuela se lo había dicho 15 años antes y ellos no habían entrado por eso pero Exxon junto con Obama le declara la guerra al presidente Chávez y su venganza es me voy a meter por el costado de tu herida abierta cuál es tu herida abierta la frontera no delimitada con Guyana y anuncia eso esto quizás no lo saben en septiembre de ese mismo año Rex Tillerson que es el presidente de Exxon se reúne con el nuevo presidente de Guyana que es Granger donde se reúnen en la ONU en septiembre del 2015 y planean una estrategia la estrategia es cómo nos sacamos el petróleo cómo sacamos a Venezuela y cómo presionamos a la ONU para que cambie el modo en que se practica el acuerdo de Ginebra eso es muy importante el acuerdo de Ginebra se había practicado por 50 años las dos partes se ponen de acuerdo que si un método de negociación bueno la comisión mixta ok no funcionó otro método de negociación facilitadores o el buenos oficios muy bien Guyana propuso la corte internacional de justicia en 1982 Venezuela dijo que no está bien no se puede porque las dos partes tenían que estar de acuerdo y el secretario general lo aceptaba pero aquí deciden ellos que vamos a presionar a las Naciones Unidas para que cambie eso eso no lo sabía ni yo mismo hasta hace una semana ok el plan es este terminar con el acuerdo de Ginebra le paga a Exxon los abogados para que hagan el plan jurídico presionar a la ONU para que cambie junto con el departamento de estado porque Guyana no hace la presión eso es lo que quiero que entiendan Guyana no es el enemigo el enemigo es el instrumento Guyana es el instrumento del grande que lo usa porque si nadie va a presionar Guyana no tiene capacidad para presionar a la ONU es el departamento de estado quien lo hace y es Exxon quien lo paga y en nombre de la Exxon es quien lo hace y en el 2016 hay una segunda reunión de quien de Tillerson otra vez presidente de Exxon con Granger y en diciembre que raro en septiembre la segunda reunión en diciembre el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon rompe con la tradición del acuerdo de Ginebra y dice yo los voy a mandar a la corte si ustedes no se ponen de acuerdo un año lo dice y acá esto es en diciembre en febrero apenas dos meses después Trump nombra a Tillerson presidente de Exxon lo nombra secretario de estado de los Estados Unidos jefe del departamento de estado jefe de la política exterior norteamericana para que ponga en práctica ese plan entienden lo que estoy diciendo el presidente de Exxon ahora es el secretario de estado de Estados Unidos no es Guyana Guyana se presta es el socio minoritario pero el grande es Estados Unidos y entonces ¿qué es lo primero que dice Tillerson? la doctrina Monroe es lo mejor que hay yo estoy de acuerdo con la doctrina Monroe lo vamos a aplicar esa es mi nueva política y en el 2018 Antonio Guterres ratifica lo que ya había decidido Ban Ki-moon y nos manda a la corte internacional de justicia y ese mismo año ya tenían trabajando los abogados ¿verdad? pagados por Exxon meten la demanda en la corte internacional de justicia que la cual se la acepta en el 2020 y el gobierno y ahora vamos a esto que es lo de hoy el gobierno de Trump desata su estrategia de máxima presión contra Venezuela porque escuchen por favor no es el Ezequivo es Venezuela los ingleses querían el Ezequivo y la Guayana Ezequiva no, querían Trinidad querían Barcelona querían Guayana querían Monaga querían Suárez querían la mitad de Venezuela quien crea que esto es nada más la Guayana es el desmembramiento de Venezuela es el petróleo de Venezuela no el petróleo del mar del mar de la costa no delimitada es el petróleo el petróleo de Monaga el petróleo de Maracaibo eso es lo que quieren eso es lo que decía John Bolton todo ese petróleo es mío seguimos esto de donde estoy sacando lo inventé yo no, no, no señores esto lo escribió este señor que está acá que es el ministro de recursos naturales de Guyana se llama Rafael Trotman que escribió este libro que se llama From Destry del destino a la prosperidad donde él dice como a él lo acusaron de robarse ese dinero en Guyana se yo voy a echar el cuento completo qué lástima que los venezolanos se vayan a enterar de esto que era secreto pero lo tengo que contar porque ustedes me están diciendo que yo soy ladrón dice él en su libro y entonces qué es lo que él dice eso en algún momento a principios no le voy a citar todo el libro verdad nada más una parte en algún momento a principios del 16 no puedo recordar la fecha se me informó que Exxon vendría a Guyana y luego en algún momento que el presidente de la ONU que fue el presidente Tillerson que luego fue secretario de Estado al margen de la asamblea general de la ONU en septiembre del 2015 que los asuntos de la presencia de Exxon en el mar de Guyana y el descubrimiento de petróleo en mayo del 2015 y el plan de producción junto con las posibles amenazas que enfrenta la reclamación infundada de Venezuela sobre la región del Esequio fueron el centro de la discusión ahí se hizo el plan él lo dice y él dice el plan fue exitoso funcionó y por eso yo me reivindico dice él porque me están acusando de ladrón pero yo soy el que le estoy quitando el Esequio a Venezuela él lo dice porque yo escogí a Exxon con Granger y yo planeé en la ONU y le metimos presión a Ban Ki-moon y se cambió él lo dice o sea no me crean a mí es él Guyana seguimos aquí está el documento de Exxon pagándole los 18 millones de dólares a Guyana para el plan general eso no es nada más abogado eso es el plan diplomático por eso es que agarran aviones y aparecen en África en Asia es todo el plan de comunicaciones todo aquí está ese es el documento seguimos Exxon financia la estrategia de Guyana contra Venezuela aquí está el documento de Ban Ki-moon a finales del 16 donde dice Ban Ki-moon cambió toda la política del acuerdo de Ginebra por la presión de Exxon Tillerson etcétera y dice así si a finales del 17 el secretario general llega a la conclusión que no se ha alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia entonces elegirá a la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución salvo que su gobierno y el gobierno de Guyana solicitaran conjuntamente que era lo que no se hacía antes con que uno bastaba que no se haga nos mandó a la Corte sin preguntarnos eso lo hizo Ban Ki-moon tú sabes que pasó 15 de diciembre del 16 el 31 de diciembre del 16 ya Ban Ki-moon no es secretario general él sabía que se iba dos semanas antes de irse nos tiró la puerta en la cara y se fue corriendo eso fue lo que pasó seguimos aquí está Guyana que se presenta como víctima no Venezuela es imperialista un país grande me quiere quitar mi territorio se unió a la estrategia de Trump para desestabilizar a Venezuela y en la OEA votó 16 veces para tumbar el gobierno de Venezuela 16 veces y se unió el grupo de Lima y de 45 comunicados firmó 16 comunicados contra Venezuela entonces ellos estaban defendiendo su territorio o estaban tratando de destruir el gobierno venezolano si fuera a defender su territorio no hacen esto se unieron a la estrategia de destrucción de Venezuela la reconquista de Venezuela Guyana participó es Guyana la que está reconquistando a Venezuela no es Estados Unidos la OEA pero entendamos dónde está el enemigo seguimos aquí está Tillerson que era presidente de Exxon y luego secretario de Estado y él dice en su primera entrevista no, no la doctrina Monroe mira nos hemos olvidado de la importancia de la doctrina Monroe y lo que significa para este hemisferio para mantener esos valores compartidos así creo que fue tan relevante hoy como el día en que se escribió y cuáles son los valores según él los valores son los que mucha gente cree todavía la libertad la democracia la república eso es lo que cree y él dice la estoy rescatando seguimos entonces Trump de ahí 17 en adelante máxima presión contra Venezuela intervención militar intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro reconocimiento de un gobierno títer que inventaron por 60 países voy rápido ¿verdad? porque eso lo conocemos intento de penetración militar de Colombia golpe de Estado fallido en abril del 19 la OEA el secretario general de la OEA dice que hay que invadir a Venezuela Almagro lo dijo el TIAR que era para defendernos de la Unión Soviética ahora dicen que es para invadir a Venezuela lo usaron con una amenaza de invasión multinacional bloqueo económico con las medidas coercitivas unilaterales en medio de la pandemia nos querían matar por hambre por enfermedad no podemos comprar equipos médicos no podemos comprar vacuna no podemos comprar alimento no podemos comprar nada nos querían matar de hambre como Palestina bloqueo con la pandemia la invasión de unos mercenarios de Colombia cruel el imperio cruel eso lo hicieron aquí está un venezolano agente local diciendo el 3 de febrero del 20 aquí en esta reunión lo dice Bolton y Esper en dos libros norteamericanos un agente miembro del Consejo de Seguridad Nacional uno y el otro Consejo de Seguridad Nacional y el otro Ministro de Defensa de Estados Unidos dicen en esa reunión planeamos la invasión de Venezuela él lo dice la invasión que se acuerdan de Roosevelt bueno aquí este pero en el 2020 19-20 estaban planeando la invasión de Venezuela con venezolanos ahí está y interesante por eso es que hay que recordar el barco aquí está el crucero Detroit que en el 3 de octubre de 1899 estaba en las costas de la Guaira amenazando a Venezuela si no cumplía con el laudo entonces el febrero del 2020 aparece este barco un misil un destructor misilístico donde mire el mar territorial por ley de derecho del mar tiene 12 millas de entre costa y el mar hasta ahí es el mar de Venezuela ellos lo pusieron en la milla número 13 en Caracas aquí en la Guaira pusieron un barco con misiles a 13 kilómetros de la costa que perfectamente podía llegar al misil aquí aquí donde estoy parado le pusieron el misil aquí y lo interesante es que amenaza de uso de la fuerza entonces ¿cómo se llama este barco? que aquí no saben se llama Detroit nos pusieron el mismo barco moderno el Detroit en 1899 el Detroit en el 2020 por eso es que dicen que la historia no se repite pero la historia rima como la poesía ¿entiendes? y rima ahí está rimando la independencia de Venezuela pasa por la defensa del bolivarianismo y este señor que está aquí es el líder de la independencia de Venezuela hoy el presidente Nicolás Maduro cualquier acción que debilite nuestro gobierno y nuestra unidad favorece la fuerza del enemigo que quiere desmembrar a Venezuela así de sencillo seguimos Claudio Tira Monroe hoy ya este ni siquiera es Trump este es Biden dicen le cambian el nombre pero dicen en todo el mundo la necesidad de liderazgo estadounidense es mayor que nunca Estados Unidos liderará con nuestros valores la libertad ¿verdad? son los líderes de la libertad y trabajaremos codo a codo con nuestros aliados y socios y con todos ellos que compartan nuestros intereses no dejaremos nuestro futuro vulnerable a los caprichos de quienes no comparten nuestra visión de un mundo libre abierto próspero y seguro esa es la doctrina Monroe hoy pero ya ni siquiera en América ahora es en el mundo es en Siria en Irak en Afganistán en Libia es mundial Kissinger hizo lo mismo que volvió hace poco y la doctrina Kissinger es nos damos el derecho a intervenir en cualquier parte del mundo donde veamos nuestra seguridad en peligro se llama la doctrina Kissinger seguimos y Guyana a hoy la débil Guyana que no tiene helicópteros que no tiene barcos de guerra está planteando bueno póngame bases militares en la Guayana Esequiba que le quitaron a Venezuela póngame bases del comando sur de Estados Unidos Estados Unidos protégeme y Estados Unidos está como loco por meterse ahí el enemigo otra vez esta es la mampara Guyana el verdadero es el que está detrás que quiere meterse ocupando militarmente y patrullando con barcos de guerra la zona no de militar esto es lo que quiero que vean es la doctrina Monroe no es Guyana seguimos entonces una conclusión temprana que ya voy a terminar no se preocupen es miren ayer y hoy ayer se llamaba Richard Olney que nos hizo la trampa con los británicos hoy se llama Rex Thederson secretario de Estado también ayer era por el oro hoy es por el petróleo ayer nos llevaron al tribunal de París que nos tiró el laudo fraudulento hoy nos quieren llevar a la corte internacional de justicia desde la ONU ayer era el Reino Unido y Estados Unidos hoy es Guyana y Estados Unidos ayer era la desestabilización hoy también New York and Bermúdez Company que montó la conspiración contra Castro 20 mil muertos hoy es Exxon agentes locales Manuel Antonio Matos aquí está Guaidó y su gente la división y guerras internas que provocaron las que quieren provocar aprendan aprendamos mejor referéndum ratifica la independencia y soberanía integral de Venezuela es una victoria sobre la doctrina Monroe mañana yo voy a votar porque yo voy a votar por la independencia de Venezuela y todos vayamos a votar por favor 200 años de historia nos están esperando mañana un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias a los seguidores! 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 Gracias.